No todos los días tenemos la posibilidad de ver un entrenamiento de Carolina Vanessa Maldonado, la reciente ganadora del desafío Camino Real en Villa del Totoral. Ustedes van a poder apreciar las virtudes de Carolina a la hora de descender, la presencia, la conducción, el manejo de Carolina Maldonado a la hora de trepar. En fin, esperamos que disfruten ustedes de este entrenamiento de Carolina Maldonado en Cabalango, más precisamente en Sauron Adventure. Una gentileza de Iván Moreno. Sauron Adventure 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 Sauron Adventure